El décimo traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se daría en el año 2000, cuando el Manchester City de la Premier League inglesa pagó 5.6 millones de euros al West Ham United por la ficha del delantero costarricense Paulo César Wanshop. Los Citizens se interesaron en el espigado delantero Tico, luego de que este cuajara dos buenas campañas con los Hammers, donde Chope venía de marcar 15 goles en 46 partidos. El noveno traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se daría recientemente en 2022, cuando el Girondins de Burdeos francés pagó 6 millones de euros al Boavista por la ficha del delantero hondureño Albert Ellis. El histórico Burdeos se hizo con la ficha del potente delantero hondureño luego de tenerlo media temporada cedido a préstamo, ya que su buen rendimiento impulsó al equipo galo a ejercer la opción de compra. El octavo traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se daría en 1995, cuando el Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia pagó 6.2 millones de euros al Cagliari por la ficha del delantero panameño Julio Deli Valdés. Los parisinos se interesaron en el legendario delantero panameño, luego de que este tuviera dos brillantes temporadas en la Serie A italiana, donde Deli venía de marcar 25 goles en 75 partidos. El séptimo traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se daría en 2011, cuando el Stock City de la Premier League inglesa pagó 9 millones de euros al Tottenham Hotspur por la ficha del mediocampista hondureño Wilson Palacios. Los Potters se interesaron en el potente mediocampista Catracho, luego de que este cuajara tres temporadas a gran nivel con el Tottenham, equipo donde el mago Palacios disputó 86 partidos. El sexto traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se daría en 2014, cuando el poderoso Real Madrid pagó 10 millones de euros al Levante por la ficha del portero costarricense Keylor Navas. Los merengues se interesaron en el legendario portero Tico, luego de que este tuviera una brillante actuación en Brasil 2014, además de llegar habiendo sido nombrado esa temporada el mejor portero de la Liga Española. El quinto traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se daría en 2011, cuando el Fulham de la Premier League inglesa pagó 12 millones de euros al tuente holandés por la ficha del mediocampista costarricense Brian Ruiz. Los Cottagers se interesaron en el habilidoso mediocampista Tico, luego de que este tuviera dos deslumbrantes campañas en el tuente. Equipo donde la comadreja venía de conquistar una liga, una copa y dos supercopas holandesas. El cuarto traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se dio recientemente en 2024, cuando el Spartak de Moscú ruso pagó 13 millones de euros al tuente holandés por la ficha del joven delantero costarricense Manfred Ugalde. El Spartak se interesó en el joven Ariete Tico, luego de que este se lograra consolidar en el tuente, ya que a pesar de su juventud ya era titular, sumando nueve goles y siete asistencias apenas a mitad de temporada. El tercer traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se daría en 2007, cuando el histórico Internacional de Milán pagó 13 millones de euros al Cagliari por la ficha del delantero hondureño David Suazo. Los Nerazzurri se interesaron en el potente delantero Catracho, luego de que este brillara durante ocho temporadas en el Cagliari. Equipo donde la Pantera se había convertido en leyenda, marcando 102 goles en 275 partidos. El segundo traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se daría en 2009, cuando el Tottenham Hotspurs de Inglaterra pagó 15 millones de euros al Wigan por la ficha del mediocampista hondureño Wilson Palacios. Los Spurs se interesaron en el habilidoso mediocampista Catracho, luego de que este mostrara un gran nivel en las filas del modesto Wigan Athletic, equipo donde el mago venía de disputar 41 partidos. Y el traspaso más caro en la historia de un futbolista centroamericano se dio en 2019, cuando el PSG francés pagó 15 millones de euros al Real Madrid por la ficha del portero costarricense Keylor Navas. Los parisinos firmaron al legendario portero Tico, luego de que este firmara un exitoso paso por el conjunto merengue. Con los blancos, Keylor conquistó una liga y una Supercopa española, tres Champions Leagues, dos Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!